Seguimos en desayunos informales y seguimos hablando de cara a la segunda vuelta de las elecciones nacionales y lo que viene realizando la fórmula del Frente Amplio, el voto a voto buscando adiciones en la puerta de las casas. Vamos a evaluar esta campaña, cómo se viene y también cómo se analiza esa pérdida de 200.000 votos en el Frente Amplio con Alejandro Pacha Sánchez. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bien, bien. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Primero que nada, ¿qué análisis haces de esos votos perdidos? Bueno, evidentemente, a ver, primero, hay una elección donde el Frente Amplio pierde votos y eso está claro, ahí hay alguna pérdida en el interior mayor al área metropolitana y yo creo que se debe claramente a que hay un conjunto de ciudadanos que son críticos con la gestión del Frente Amplio y por tanto, en función de esto, han querido enviar una señal eligiendo otros partidos que no son los del Frente y eso lo tiene que... Y bueno, el Frente Amplio tiene que asumir que la sociedad le dijo algunas cosas y por eso nosotros estamos planteando una campaña, o Martínez está planteando una campaña distinta de cara al balotage, porque forma parte también... A ver, ¿cuál es? Cuando a ti te dan una encuesta y te dicen, mira, el estado de la opinión pública es este. ¿Bien? Entonces vos la tomás como una herramienta de trabajo, porque en política vos lo que estás haciendo es dialogando con la sociedad. La mejor encuesta es la elección, donde fue el 100% de los uruguayos y las uruguayas. Y votaron determinadas cosas. ¿Le pasó al Frente que no le quiso hacer caso antes a unas encuestas que ya le mostraban un poco este panorama? Es probable, es probable que algo de soberbia haya existido. Yo no soy de los que piensa que esto se responde con un problema de comunicación, o sea, un problema de comunicar logros. Hay un problema más profundo que comunicar logros. O sea, esto no se revierte esto porque comunicamos mal lo que hicimos. Obviamente esos logros no le llegaron a esa gente. No, obviamente. O esos logros no son tan valorados por esa gente. O esa gente nos está diciendo que tiene determinados desafíos o determinados problemas... No resueltos. No resueltos. Y lo que le está planteando a la política es que los quiere resolver. Entonces, me parece que es parte de lo que el Frente tiene que asumir de cara a poder plantear un nuevo gobierno hacia adelante. Y esto tiene que ver... Aquí recién se hablaba entre continuidad y cambio. Y yo creo que esa no es la discusión ni es el eje. O sea, se necesitan cambios en Uruguay. El que no llega a fin de mes necesita un cambio porque necesita aumentar su salario. Flexibilizando los consejos de salario no lo va a lograr, pero necesita un cambio. El que no tiene un acceso a la vivienda porque vive en una vivienda precaria necesita que se resuelva ese problema. Es decir, ¿y qué necesita? Necesita el Estado, que es el que protege, que cuando tú estás enfermo te brinda herramientas para la salud, que cuando tienes problemas en la vivienda te brinda herramientas para esas cuestiones y necesita protección también porque hay un problema de seguridad. El tema es como lo explicás, a la gente que el mismo partido está proponiendo un cambio. Exacto. Y yo creo que ahí está, es donde radicó el problema en la primera etapa de la campaña, en donde mucha gente asumió de que, en definitiva, esos problemas parecían ser que el Frente Amplio no lo estaba tomando con tanta fuerza y entonces la consigna de defender lo bueno y hacerlo mejor fue poco creíble, en todo caso, para un conjunto de la población. Y por eso eso requiere que en esta campaña hablemos de otra cosa. Porque yo creo que hay, se puede cambiar para estar peor también. Entonces hay un cambio destructivo y un cambio creativo. Yo creo que el Frente Amplio es el cambio creativo. A eso apelabas el otro día también en un tuit respecto a que el cambio propuesto por la oposición es un cambio para atrás, ¿no? Y decías, la calle Pau es el heredero del proyecto conservador de la misma coalición que nos llevó a la crisis del 2002. Ponías una foto allí y decías, esta foto está cargada de pasado, no de futuro. El cambio que nos prometen es volver a aquel país donde las personas valían por lo que tenían, donde pocos tenían mucho y muchos poco. ¿Realmente creés que la propuesta de la oposición apunta a, ahí vemos la foto donde está la calle Pau acompañada de Sanguinetti y de Talvi? En la Casa del Partido Contornado. ¿Tiene que ver con eso? Eso es cuco. ¿Con volver a privilegiar a algunos? Lo que pasa es que cuando uno ve a Sanguinetti ahí y pasó toda su adolescencia en los 90, le da un poco de miedo. A mí me da miedo. Porque recuerdo cómo era mi barrio en la Gruta de Lourdes en la década de los 90. Recuerdo que los trabajadores no tenían consejo de salario y por tanto perdían sistemáticamente empleo y salario. Recuerdo que Sanguinetti nos dijo que no había perdido nunca una huelga. También había 3.000 rapiñas y ahora hay 30.000. No, no, claro. Hay otros problemas en Uruguay, sin lugar a dudas. Y esa gente lo sufre en los barrios. Y claro, mi madre sigue viviendo ahí, si los conoceré. Y parte de lo que hay que hacer es resolver esos problemas. El problema es que yo quiero resolver los problemas de seguridad, porque además la sociedad nos dio un fuerte mensaje de que la seguridad es un problema y yo creo que muchas veces el Frente quedó ubicado como un partido insensible a los problemas de seguridad y no es así. ¿Pero no reaccionaron tarde? Sí. ¿No reaccionaron tarde? Haber dejado 10 años a Bonomi, más allá de si Bonomi hizo una buena o mala gestión, pero hay una señal política. Haber dejado 10 años a Bonomi en un ministerio. Haber mantenido durante todo este periodo de gobierno exactamente los mismos ministros que inclusive ya habían sido ministros en el primer gobierno de Vázquez sin renovar las carteras con gente más joven, sin darle la posibilidad de que tuvieran justamente más contacto con la población, más visibilidad. O sea, el Frente dejó las cositas estancas y ahora, ¿es creíble que a 20 días de una elección me va a decir, no, está bien, ahora prendí la elección y voy a tomar en cuenta lo que nos dijeron en las urnas? Y sí, porque lo que se dice en las urnas es lo que uno tiene que tomar en cuenta siempre. Ah, pero uno puede hacer evaluaciones y los políticos dicen, yo me jacto de recorrer, de hablar con la gente. Entiendo lo que vos decís. Al Frente se lo puede criticar porque reaccionó tarde. Al Frente se lo puede criticar porque cometió errores. Al Frente se lo puede criticar porque quizás muchas veces pecó de cierta soberbia en el sentido de que cuando fue criticado sintió de que eran todos palos en la rueda por aquello de que uno se enamora mucho de lo que hace y entonces no le encuentra los defectos. Eso es verdad. Ahora, lo que tiene que definir la gente ahora de aquí al 24 es efectivamente lo que acabas de decir. ¿Quién es más creíble para resolver los problemas del Uruguay sin perder derechos? ¿Quién es el que tiene esa posibilidad? Y yo creo que esa posibilidad y esa imagen de quién tiene la capacidad para dar transformaciones y cambios a los problemas de los uruguayos sin que eso signifique pérdida de los derechos que hemos conquistado, hoy la tiene Martínez. Tú acabas de escuchar a Gonzalo Mujica que dijo que no va a haber pérdida de derechos. ¿Tú le crees? Yo creo, a ver, van más allá de las intenciones. El problema es, yo puedo decir, bueno, hay una persona que tiene la intención de no dañarte. ¿Bien? Ahora, si vos me estás proponiendo que en los consejos de salario solo se discutan los mínimos, si me estás diciendo que las empresas se van a descolgar de los acuerdos salariales, lo que te está diciendo claramente... Esa es la propuesta del Partido Colorado, hay que ver si queda, ¿no? Sí, sí, pero están ahí en esa discusión. O sea, le pasa que es difícil discutir sobre un borrador. Ellos hablan sobre un borrador y cuando le cuestionan al borrador dicen, ah, pero es un borrador. ¿No? Entonces, ¿yo qué digo eso? Bueno, no es un borrador y lo estamos discutiendo públicamente. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión? No, 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 pero por eso es lo que digo. Pero hoy es lo que hay. Lo que está ahí arriba, ¿no? ¿Qué eso qué quiere decir? Quiere decir que el Zunca, que es un sindicato fuerte, va a negociar y va capaz que obtener cosas, como pasó en los 90, en donde el Zunca mantuvo la negociación colectiva, porque era un sindicato fuerte. Pero anda a decirle a un trabajador rural, a una empleada doméstica o a una empleada o empleado de un pequeño comercio en el interior del país que negocie su salario. No va a negociar aumentos salariales. No va a poder negociar aumentos salariales. Porque va a negociar el más fuerte. Muchos no están podiendo negociar aumentos salariales porque no tienen ni empleo. Eso es tan desocupado y hay que generar puestos de trabajo. La gente que tiene pequeñas y medianas empresas dice yo no puedo ni siquiera pagar los costos. O sea, me están pidiendo que le dé aumentos a empleados que no puedo contratar. Y el 25% de los empleados. O empleados que tuve que dejar de contratar. Pero para qué yo te termino esa parte. Plantear que los consejos de salario tienen que discutir solo los mínimos, significa quitarle a los consejos de salario la discusión de los aumentos salariales. Y lo que está pidiendo la gente es aumentos salariales. ¿Por qué? Porque la gente que no llega a fin de mes y que necesita ese aumento de salario. A ver, la gente está pidiendo empleo, Pacho. No, está pidiendo aumento. Hay 340.000 uruguayos con problemas de empleo. Pero me dejás terminar. Yo te digo, ahora voy al empleo. No hay problema. O sea, es como decirle... ¿Sabés qué pasa? Es un aumento y bueno, sí, hay gente que no tiene la U. Entonces la discusión es no discutir aumentos salariales para crear empleo. Esa es la discusión, no. No puede ser esa es la discusión. La discusión es, necesitamos aumentos salariales porque hay muchos uruguayos que necesitan más ingresos para vivir mejor. Punto uno. Esos más ingresos que van a tener los uruguayos, ¿dónde lo gastan? Lo gastan en el almacén y el supermercado. Es decir, cuando vos haces crecer los salarios, haces crecer también las posibilidades que tienen las pequeñas y medianas empresas de vender. El crecimiento tiene que ser genuino. Sí, pero la pequeña y mediana, claro. Porque si no, lo que estás haciendo es crecer los costos y después eso te traslada a que la gente o no contrata o simplemente deja a un trabajador sin trabajo porque dice, no me da. Sí, ahora, ¿cuál es la solución? Es una sintonía fina y en este momento lo que te está diciendo esa sintonía fina es que hay 340.000 uruguayos que unos están desempleados, otros están desalentados, ya ni buscan trabajo y otros están subempleados. Es una realidad. Y para mejorar tenés que generar inversión. Y para generar inversión tenés que generar que estas empresas puedan ser competitivas. Claro. Y ahí vas a generar un círculo virtuoso donde volvemos a tener mejor empleo, tener más empleo y seguramente tener aumentos salariales. Acá hay dos discusiones. Una es defender el salario y los ingresos de las familias significa la posibilidad de que las familias vivan mejor. Primer punto. Ese es un punto que no admite discusión porque para poder vivir mejor tenés que tener un mejor salario. Bien, se entiende. ¿Y el segundo punto? El segundo punto es cómo yo genero incentivos para la inversión y cómo yo genero procesos productivos que permitan, por ejemplo, discutir el abatimiento de costos. Hay dos formas. Hay una forma con salarios a la baja y esa es la forma paraguaya, en donde Paraguay tenés el 60% de los trabajadores que están por abajo del mínimo y compite con salarios a la baja. O la informalidad. O la informalidad. Entonces compite a la baja de los salarios o vos competís bajando costos de otra manera que es incorporando innovación, tecnología y obteniendo mercados que te permitan ser más productivo, ganar competitividad, producir más en menos tiempo y producir más en menos costos. Y eso tiene que ver con una decisión muy importante para el Uruguay que son las inversiones de infraestructura. ¿Por qué? Porque cuando uno va a invertir toma tres cosas en consideración muy importantes. ¿Dónde está la materia prima que va a procesar? Si tiene trabajadores para hacerlo, porque si no la puedo procesar estoy frito. ¿Y a quién se la voy a vender? Por tanto, el tema del transporte en el Uruguay y la logística es un elemento fundamental de la ecuación de costos. Vamos a poner otro ejemplo. nosotros para trasladar una tonelada de grano de cualquier chacra del Uruguay y llevarla al puerto Nueva Palmira, que es nuestro puerto grandelero por excelencia, eso nos cuesta el 50% de lo que nos cuesta trasladar esa misma tonelada de grano del puerto Nueva Palmira a cualquier puerto asiático. Ahí hay un costo país importante, ¿verdad? Que se tiene que resolver con inversiones de infraestructura. El ferrocarril central va a significar una bajada de los costos del flete para un conjunto de actividades productivas y vuelve rentable en el interior del país actividades que antes no eran rentables por un problema de transporte. Está bien, pero esa innovación que es muy importante y que en el caso del ferrocarril en la fase de la construcción va a significar mano de obra, si no se justifica el valor del salario que el empresario va a tener que pagar porque no le cierran las cuentas, lo que hace es incorporar tecnología tomando en cuenta eso y desplazar más aún de lo que ocurre normalmente al trabajador por la tecnología. Entonces, más puestos de trabajo perdés por más intención que tengas de mantenerlo. Es el ejemplo del tren. El tren necesita menos trabajadores que llevar camiones todos los fines de semana. Y lo que pasa es que las revoluciones tecnológicas todas generan esos problemas. El problema es... Con un tren descartás 200 camiones. No, no sé si vas a descartar porque podés incrementar la producción. Justamente ahí está la ciencia de que el tren me significa un aumento de las capacidades de carga y que yo puedo generar mayor producción. Y eso es verdad. La revolución tecnológica ¿qué genera? Genera riesgos. Hay muchos riesgos. ¿Verdad? Uno de los riesgos es que se destruyen puestos de trabajo. El problema es si yo formo a los trabajadores y tengo las capacidades para crear puestos de trabajo de la nueva tecnología. Lo que no se puede es sostener ficticiamente una masa salarial que no se justifique En Uruguay no se sostuvo ficticiamente. Esa es la pregunta. ¿Y a sólo de a qué más? En Uruguay no se sostuvo ficticiamente. En Uruguay tenemos una situación que es la siguiente. Nosotros somos tomadores de precios internacionales y hoy han caído los precios internacionales y eso hace que la ecuación de negocios de muchas empresas particularmente de las más chicas porque en los promedios se ahogan los enanos ¿verdad? Hayan tenido dificultades. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo se asiste a las empresas más pequeñas que tienen dificultades que son las que generan más mano de obra y que son las que son en definitiva más cercanas o más proclives a la innovación. Esto es un problema que no tienen escala. Entonces en Uruguay existen un montón de problemas para las pequeñas empresas. Por ejemplo la cadena de pagos. Hoy una gran superficie le compra a un productor agropecuario una lechuga y se la paga 180 días y ese productor tiene que sostener durante 180 días el salario de sus trabajadores los impuestos. Tiene que comer él y pagar la luz. Entonces tiene un enorme problema porque están trabajando con la plata de él. Entonces ahí hay que generar mecanismos por ejemplo para ver cómo ese peso financiero de invertir producir y después cobrar a los 180 días el Estado puede colaborar para que ese peso financiero que además es un costo porque si tiene que ir a tomar crédito bancario pierde el 6%. ¿Por qué no se hizo antes? No, se están haciendo algunas cosas. El problema es que a ver yo parto de la base de la siguiente y esto me parece importante porque es una discusión. Cuando uno podría decir el gobierno no se puede presentar el partido de gobierno no se puede presentar de vuelta a elecciones porque si no en realidad no habría avance ninguno porque vos decís bueno si siempre el discurso va a ser ¿por qué no lo hiciste antes? Tiene este componente. Los partidos de gobierno se presentan y tienen el desafío de ser cambio con respecto a lo que ha sido su propio gobierno que surge del aprendizaje. Nosotros cometimos errores. Nosotros llegamos tarde y nos quedamos cortos en una serie de políticas. Esto lo hizo un Frente Amplista. Y lo he dicho aquí y lo he dicho durante toda la campaña. ¿No te gusta que digan el cuarto gobierno? Y lo he dicho en la campaña interna donde yo argumentaba que no me gustaba el cuarto gobierno porque tenía una sensación de continuidad. Yo quería un nuevo gobierno que cambiara las cosas porque el problema no es equivocarse el problema es aprender de lo que te equivocaste y proponer nuevas herramientas. Si gana la oposición ¿cómo te imaginás al frente en la oposición? ¿Te imaginás un frente combativo trancando? ¿Te imaginás un frente más dialoguista? ¿Va a ser otro después de haber gobernado? Bueno, a ver, yo creo que el gobernar te enseña mucho. ¿Verdad? Y por eso creo que quien tiene la posibilidad de generar cambios más genuinos es el Frente Amplio porque ha aprendido mucho de su gestión y ha aprendido mucho de sus errores. Es la hipótesis. Yo estoy en el medio de una carrera en donde aspiro a ganar. Aspiro que gane Martínez. Y porque creo que tiene verdaderas chances de ganar por un conjunto de razones. Y por un conjunto de datos que me dicen que hay mucha gente por el contrario de lo que se sostiene hay mucha gente que le dio un mensaje al Frente Amplio y no le quería dar las mayorías parlamentarias al Frente Amplio. Y ahora te dicen bueno, yo no los voté en octubre pero ahora en noviembre los voto. Porque le quería dar un mensaje al Frente Amplio. Yo creo que hubo un mensaje fuerte. Al Frente Amplio lo tenemos que asumir. Si se da la hipótesis de la derrota ¿cómo va a ser el Frente Amplio? Y el Frente Amplio va a defender en el Parlamento y en cualquier sea los derechos de la gente. Lo que nosotros creemos que le hace bien al país. Lo que nosotros creemos que puede potenciar. El Frente Amplio siendo oposición en el 2002 le presentó a Jorge Valle un plan de emergencia. Sí, también Vázquez pidió el default. Sí, sí, sí. Había una discusión ahí con respecto a qué hacer y el Frente Amplio fue y le presentó un plan de emergencia diciéndole a Jorge Valle mire, la gente está pasando mucha hambre y es necesario que el gobierno haga esto. Jorge Valle descartó ese plan de emergencia y terminamos en donde terminamos. En Argentina y en otros países en ese 2002 se construyó y que se vayan todos. Y el Frente Amplio aquí no quemó la, no incendió las praderas para destruir de alguna manera un proceso en el cual... ¿Es un mérito del Frente Amplio o es un mérito del propio sistema político uruguayo? Es un mérito del Frente... Porque hay generalidades que abarcan todo el sistema. Pero siempre hay generalidades que abarcan todo el sistema. El país de las cercanías como decía Carlos Real de Azúa. El uruguayo está mucho más próximo y cercano entonces nunca termina quemando definitivamente los grupos. Bueno, por eso. Pero tampoco yo lo que estoy valorando en este caso es que el Frente Amplio no llamó a terminar el gobierno de Jorge Valle sino que lo que llamó a los uruguayos fue a organizarse para resistir y tratar de cambiar el gobierno en las próximas elecciones. Tampoco lo haría porque la pregunta iba un poco para el próximo gobierno y Topolansky habló en los últimos días y algunos incluso desde la oposición dijeron que estaban incitando al levantamiento social. Sí, se aprobó. En ese lugar... Hay algunos que estaban muy perseguidos. Pero no imaginás un escenario en Uruguay parecido a lo que ha ocurrido en la región. A ver, yo lo que creo es... Mirá, ¿qué ha sucedido en la región? Lo que ha sucedido en la región es que los gobiernos han firmado con el FMI hoy está Alberto Fernández diciéndole al FMI que Argentina no resiste más ajustes. El pueblo argentino no resiste más ajustes. Firmaron con el FMI y después aplicaron una receta que es antipopular. Porque si a vos vienen a sacarte el salario si a vos vienen a sacarte los derechos y la gente se manifiesta. ¿No? O sea, el estallido social es un estallido social en definitiva existe porque existen gobiernos que van en contra de algunos derechos y la gente siente que no quiere que se la haga en su derecho. Pero la Argentina no... Estamos lejos nosotros del FMI. Estamos lejos del FMI. No, no, está bien. Sí, estamos lejos del FMI. Pero ahí las hipótesis... A ver, yo te digo lo siguiente. El acuerdo o el borrador que dice que un director de una escuela o de un liceo va a elegir a su personal docente que va a trabajar con él. Autonomía de los centros educativos. Sí, sí. Pero no, yo con la autonomía de los centros educativos estoy de acuerdo porque no es lo mismo enseñar matemática en el borro que enseñar matemática en Positos. O sea, hay que darle lo mismo pero las herramientas que yo tengo para trabajar en eso tienen que ser distintas. Ahora, que un director pueda elegir su cuerpo docente y ponen un enorme riesgo de subjetividad a los trabajadores docentes. Porque, ¿cuál va a ser el criterio del director de la escuela? El criterio de si yo soy buen trabajador, mal trabajador, buen docente, mal docente, o si yo hago paro o no hago paro o si yo comulo con sus opiniones o no comulo con sus opiniones. Pero mientras vos discutís eso, yo te digo, 3 de cada 100 del quintil de menores ingresos termina la secundaria. Sí. Pero antes eran menos. Bueno, menos, ¿serán menos todavía? Muchos menos. 3 de cada 100 termina la secundaria. Sí, sí. ¿Cómo podés proyectar un futuro cuando tenés esa inequidad en el sistema educativo uruguayo? Y eso es una realidad. Y hay que trabajar para cambiar. ¿Vos estás comparando con después de la crisis de 2002? Es en muchos lados. Pacha, es una tendencia global. Está bien, está bueno. Y hubo un sistema de becas que ayudó a la gente a ingresar a la universidad. Yo te acepto los errores, pero aceptame los logros. Porque si no, si los logros son todo porque hay una tendencia mundial. O sea, el logro de poner una universidad... Este particular, generación tras generación. Pero el 90% de los estudiantes universitarios que están estudiando en el interior del país es primera generación. ¿Por qué? Porque se puso una facultad y una universidad en el interior. Poner una facultad en el interior es descentralizar. Eso sí es un logro. Bueno, eso es un logro. Por tanto, eso significó incremento de la matrícula universitaria. Tenemos un problema en secundaria. Hay que discutir cómo resolvemos este problema en secundaria. Lo que está claro es que los estudiantes de secundaria que reciben becas, ¿verdad? 9 de cada 10 que reciben becas termina secundaria. Entonces, estamos teniendo un problema que muchas veces los gurises de secundaria tienen que salir a trabajar o hacer otras cosas. Entonces, ahí tenemos una enorme discusión que es la inequidad en términos sociales. Las gurisas, ¿no? Las mujeres. Las mujeres, particularmente. Entonces, ahí hay que trabajar. Yo creo, ¿cómo combato eso? Ah, yo lo combato con un sistema de becas nacional. Andrade puso mucho énfasis en la campaña interna sobre ese sistema de becas nacional. Está bien, es parte de eso, pero la gente se quedó con la sensación de que el Frente Amplio había logrado una síntesis de una transformación educativa, había elegido un equipo en la campaña del 2014, la llevó mal a la práctica decretando la esencialidad, enfrentándose con los sindicatos y la nueva síntesis fue afuera parte del equipo ese que se había traído y en definitiva sí hubo mejoras en estos cinco años, pero la gente se quedó con la sensación que lo que se hizo fue la plancha. Sí, yo creo que las mejoras fueron insuficientes y hay que hacerlo con más intensidad en el futuro. Ahora, el Frente Amplio logró cosas muy importantes, un aumento enorme de la cobertura educativa. ¿Cuál es el logro? Primero, aquí tenemos educación donde los gurises en tres años empiezan a ingresar al sistema educativo y eso es muy importante, muy importante particularmente para las familias más pobres que no tienen resuelto los problemas de cuidado y que tienen enormes dificultades para, hoy están presentando la rendición de cuenta del sistema de cuidado, además que tiene un componente centrado en estas cosas. Segundo, aumento de la cobertura. Hoy tenemos educación física, hoy tenemos acceso a la educación de ingleses desde las escuelas, hoy tenemos además el plan Seigual que nos permite acceder a otras transformaciones que tienen que ver con la robótica, etcétera, y tenemos gurises que ganan premios. Secundaria, el 100% de los gurises que salen de primaria pasan a secundaria. Hoy tenemos algo muy importante que yo creo que tiene que ser eje central del próximo gobierno. Hoy tenemos trazabilidad de estudiantes porque el Uruguay tenía trazabilidad, sabía que un churrasco que estaba arriba de la mesa que ese ternero se había criado en tal lugar, en tal labia, había tenido tales enfermedades, pero no teníamos trazabilidad de los estudiantes. Hoy tenemos trazabilidad de los estudiantes. Hoy sabemos que los estudiantes vienen por cédula, ¿no? Las trayectorias educativas. Las trayectorias educativas. Y eso me permite planificar el sistema educativo de secundaria de manera importante. Pongamos un ejemplo. El Botijas entra en primer año de liceo, para poner liceo puede ser UTU, y le va bárbaro el matemático. Y en segundo le va mal. ¿Por qué? Entonces, ahí se prenden una serie de semáforos y dicen, mira, esta cédula que es fulanito de tal venía así, venía muy bien, venía muy bien y empezó a tener dificultades. Bueno, atendamos esa situación. Allí, una de las cuestiones que están planteadas es cómo cada centro educativo, y esta es la propuesta que tenía el Frente Amplio, tiene un equipo docente que no esté todos los días dando clases sobre el pizarrón, sino que esté en clases de apoyo para esos gurises que están empezando a tener problemas o que empiezan a faltar. Y te pongo la última. Tengo que cerrar, dale. Yo sé que tenés que cerrar. Pero a mí me dijo una docente, mira, yo tenía un alumno excelente y empezó a faltar. Y fui hasta la casa. Y sabés que esto fue en Tacuarembó. Y el Botija dejó de ir porque no tenía campeones. Entonces, el sistema educativo también se enfrenta a estas realidades. Y para eso tenemos que buscar mecanismos para atenderlo. No a esa docente que se le ocurrió ir a la casa de su alumno. Que el centro educativo tenga un equipo docente preparado para esas eventualidades. Yo lo que te puedo decir es que las garantías de mañana en Canal 12 están dadas. Son mejores, sí. Hay menos inseguridad en Canal 12. Exactamente. Acá la gente que viene no se queja. No, no pasa nada. Bien. Igual antes de cerrar, hace horas que lo quería cortar para hacerle una pregunta. Ella está tratando de cerrar. No, de cerrar y hacerte una pregunta hace rato. Pero había no... No, era de la campaña en general y algo de lo que dijo también Gonzalo Mujica de cara a esta campaña y al Frente Amplio y a la votación en general. Ustedes hablan de lo que puede pasar si gana la oposición y la oposición dice bueno, están hablando de miedo de lo que nosotros podemos hacer y también hablan de la coalición y si el Frente Amplio también es una coalición. De hecho, Bonomi salió a decir que muchas de las... En materia de seguridad muchos de los cambios que él quería hacer no lo pudo hacer porque había sectores del Frente Amplio que se lo frenaban y que por eso tiene los problemas de seguridad que se está teniendo. Y por otro lado también de la fórmula. Una fórmula que recién de... Mujica, no me acuerdo qué palabra dijo, pero fue como están escondiendo a Martínez, escondieron por estrategia a Villar y salen ahora Mujica y Orcia a la cancha y la pregunta es quién va a gobernar. La oposición dice bueno, el Frente Amplio es el MPP y los comunistas. Sí, el MPP tiene mayoría en los últimos tres gobiernos del Frente Amplio y la oposición muchas veces y esto lo voy a decir además no voy a decir los nombres pero la oposición cuando tiene que hablar con el Frente Amplio habla con mucha gente del MPP. Entonces, para afuera tienen un discurso ay, qué horrible pero después cuando tienen que negociar y buscan canales de diálogo ven y hablan con compañeros nuestros o hablan conmigo en la Cámara de Diputados porque yo fui uno de los negociadores por el Frente Amplio de varios temas. ¿Sabe el cuco de la oposición en el MPP? Claro, entonces eso me parece ahí más allá de que yo acá había sentado recién un legislador herrerista por más que él dice que es Frente Amplista es herrerista es ex Frente Amplista hoy es herrerista y defiende la izquierda desde una banca del herrerismo y es casual porque Gonzalo Mujica le discutió a Graciela Bianchi y ahí están los antecedentes en el Parlamento cuando Graciela Bianchi le decía en los mismos discursos que estaba haciendo Gonzalo Mujica le decía pero ¿cómo usted va a hablar desde una banca realista de esa manera? Pero más allá de eso el punto es necesitamos generar mucho más acuerdo mucho más acuerdo el Parlamento no tiene mayorías claras las coaliciones de gobierno anteriormente con partidos distintos tienen una enorme inestabilidad porque al segundo año del gobierno se tienen que diferenciar porque empiezan a competir y esta fue la historia del Uruguay ¿no? Había coaliciones el primer año es la discusión del presupuesto el gobierno se asienta digamos los ministerios etcétera el segundo año empieza a ejecutar su presupuesto el tercer año sigue ejecutando su plan y ahí se empiezan a dividir ¿por qué? porque el cuarto año comienza la campaña electoral entonces tienen un grado de inestabilidad importante esas coaliciones y además más allá de la hoja de ruta que están diseñando que yo creo que es una buena estrategia yo estoy convencido que como está el Parlamento constituido acá va a haber un fuerte debate parlamentario en cada tema que se presente sea el gobierno del Frente Amplio o sea el gobierno del Partido Nacional y va a haber mucho debate parlamentario y eso le va a hacer bien a la política porque va a haber que buscar mucho más los puntos de coincidencia y los puentes nos tienen que aprovechar para que la gente recupere la confianza y eso y eso es una responsabilidad para los que estuvimos en el Parlamento ahora tanto desde los que éramos oficialistas como los que eran oposición hay responsabilidades compartidas porque la gente decidió un Parlamento de estas características y nosotros tenemos la obligación de construir acuerdos y esos acuerdos se van a discutir ley a ley por más que si gana la calle POU también van a discutir ley a ley esto va a ser así entonces yo creo que en ese escenario claramente lo único que nosotros decimos y no es el cuco es bueno ya tenemos experiencias en donde coaliciones de partidos diferentes tienden luego a fraccionarse rápidamente porque necesitan diferenciarse para competir y eso genera inestabilidad en el gobierno y por eso nosotros fundamentamos que quien puede dar mejor estabilidad es un gobierno de un presidente que tuvo un 40% o 39% de respaldo de la ciudadanía y no un presidente que tuvo menos del 30% y eso es lo que nosotros estamos planteando pero lo planteamos legítimamente sin construir cucos ni nada porque nosotros somos el cambio queremos cambiar el frente amplio quiere cambiar en realidad para eso está el balotaje para ver cuánto apoyo tiene el presidente exactamente bueno los que hicieron la reforma decían esto porque además se dice esto en octubre pero no es el 30% de la primera vuelta es lo que te votan es lo que te votan después claro ahí hay que ver o sea cuál es el escenario lo que dicen los que fundamentan estas cosas es en octubre vos votás con el corazón votás a tu candidato a diputado o candidata a diputada a tu partido a tu sector en noviembre elegís entre dos proyectos y dos personas y bueno y esa es la decisión que tiene que tomar la gente quien le ofrece mejores certezas nosotros fundamentamos que le ofrece Daniel Martínez otros fundamentarán que va a ser son cuatro personas igual no hay que olvidarse porque siempre están diciendo dos personas a dos personas y Graciela Villar también que van a ser elegidas en tal caso el 24 de noviembre no son dos son cuatro pero la gente elige presidente porque lo que estamos eligiendo es el poder ejecutivo están eligiendo históricamente a la primera vicepresidenta electa en Uruguay no es menor no, no, está bien y vaya si se le va a pasar hacia la fórmula paritaria y nosotros la empujamos con muchísima fuerza pero básicamente cuando vos tenés que resumir resumís que estás eligiendo al jefe del poder ejecutivo porque ese es lo que se está discutiendo porque el parlamento está distribuido perdóname ahora ya se fue el balde que se vaya a la cadena digo por el tiempo que había que cerrar hace como 15 minutos no? pasa que la pregunta que le hizo no le iban a empezar la entrevista de hoy la que hice hacer de que rachó en un parlamento no la dejan hablar en un parlamento tan dividido en un parlamento tan dividido no hay que menospreciar ni subestimar la figura en este caso de la vicepresidenta porque va a ser la que se va a tener que ocupar de articular y negociar elegís al jefe de gobierno pero también elegís al jefe al presidente por eso yo te preguntaba que es rara la estrategia porque dijeron que era la estrategia que quizás no saliera a hablar la vicepresidencia nosotros no refinimos que no saliera a hablar no saliera a hablar Gaciela pero se habló de una estrategia ella misma lo dijo si, si pero no yo no sé donde yo estuve en el comando no se discutió esa estrategia bien y es verdad lo que dice Juanchi el presidente o la vicepresidenta y lo vemos con la tarea que está llevando adelante Lucía Topolasqui donde todos los legisladores de la oposición te dicen que es una excelente tarea de componedor también es cierto de que el problema en un parlamento de esa naturaleza es que empiezan a jugar otros actores también yo recuerdo por ejemplo a Chugarri a Chugarri fue un actor fundamental del gobierno del partido colorado y no era vicepresidente porque insisto con esta figura que es no le estoy sacando responsabilidad a la figura del vicepresidente que es el que comunica a los dos poderes simplemente lo que digo es que hay un desafío para el sistema político que es la posibilidad de tender puentes y acordar más allá de las diferencias buscar acuerdos puntuales que permitan avanzar en derechos para la gente y ahí empiezan a surgir un montón de nombres que cuando uno hace memoria de cuando el parlamento estaba más fraccionado se conocían mucho más de lo que ha sucedido con un parlamento con mayoría absoluta del Frente Amplio en donde en realidad el ejercicio de los acuerdos era algo que estaba medio amputado la estrategia no pero ahí nos van a sacar de la idea ¿sabes qué pasa? hoy arrancaron dormidos y se los dije saludé no contestó ninguno ahora se sacaron las ganas Pacha muchísimas gracias por acompañarnos la próxima lo seguimos me voy a anotar yo te defiendo María Noel todos los temas que nos quedaron pendientes te quiso cerrar el programa y le hiciste una pregunta no, no, no bueno en fin vamos a ver cómo está el tiempo